Atlético Nacional en problemas. Los hinchas aún siguen protestando por el precio de los abonos. Atlético Nacional vive días complicados actualmente por cuenta, principalmente de dos problemas. El conjunto verdolaga hasta el momento no ha dado grandes noticias en fichajes, más allá de la contratación en noviembre del brasileño Francisco da Costa y de los defensas centrales Cristian Zapata y Juan Felipe Aguirre. Los hinchas esperan abono ese bombazo que rompa el mercado, teniendo en cuenta que el verde de la montaña jugará fase de grupos de la Copa Libertadores el año entrante. El segundo inconveniente pasa por las protestas a lo largo y ancho del departamento de Antioquia por cuenta de los valores de los abonos para el año entrante. Esto hizo ver una brecha difícil de cerrar entre dirigentes e hinchas verdolagas, a tal punto que durante las últimas horas volvieron tendencia a un hashtag en la red social Twitter promoviendo el hecho de no comprar el abono. Desde el escritorio dirigencial no es mucho lo que se dice, más allá de una entrevista de Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, en la que afirma que, si bien el precio de los abonos se instala previo a un juicioso estudio de mercadeo, estas protestas que tienen que ver con el precio de los abonos es de cada torneo. Mientras tanto, líderes de las barras organizadas continúan la protesta, haciendo ver carteles desde diferentes puntos del mapa antioqueño, buscando llamar la atención de los dirigentes después, en su visión, muestra el pésimo manejo de la institución. La situación entre hinchas y dirigentes es tal que inclusive la alcaldía de Medellín se prestó para conciliar entre ellos, buscando el diálogo. Sin embargo, según cuenta el periodista Juan David Londoño, la cúpula dirigencial de Atlético Nacional no quiere negociar. Desde las redes sociales, ahora se está moviendo la idea de no asistir al encuentro amistoso que Atlético Nacional sostendrá con el club peruano Alianza Lima, programado para la noche del 14 de enero, evento bautizado como la noche verdolaga. El encuentro es uno de los incluidos en el mencionado abono del año entrante. Cabe recalcar que hasta hace poco y según información del mismo periodista Juan David Londoño, Atlético Nacional no había vendido más de 58 abonos de los 4.128 disponibles, lo que representa apenas el 1.4% de la totalidad de abonos. Un rotundo fracaso que, de confirmarse, podría pasar a la historia. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del club verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.